Hotel Xcaret México es la viva combinación de costumbres, tradiciones y excelente gastronomía mexicana. Disfruta de su exuberante naturaleza y del acceso gratuito a todos los parques temáticos del grupo Xcaret. Todas sus suites implementadas con la más fina artesanía local, personalizando cada interior para hacer de tu estadía el perfecto descanso. Más de 10 piscinas, restaurantes temáticos, bares con bebidas premium y 7 parques llenos de diversión, aventura y disfrute para todos los gustos y herades. Cada visita cuenta, dado que el hotel ha sido minuciosamente cuidado en su desarrollo y construcción. Cuenta con el orgullo de ser el primer hotel latinoamericano en tener la Certification Airshake por hacer uso eficiente de los recursos naturales y gestión responsable de los residuos. Esta última semana acaba de ser galardonado como Hotel Cinco Diamantes. ¡Viajas y límites! Hotel Xcaret México está hoy con tarifas desde 669 dólares por persona, 4 días y 3 noches. Y como regalo adicional, los niños hasta 5 años de edad son gratis. Llama a los teléfonos en pantalla o a tu agencia de viajes preferida y pide los servicios de Discover Mayorista y Hotel Xcaret México. Fecha de viajes del 20 al 30 de abril del 2020.